Más límites de presentación de arte pirotécnico de los amigos, de los maestros, de Samuel Socorro. Más límites de presentación de arte pirotécnico de los maestros, de Samuel Socorro. Más límites de presentación de arte pirotécnico de los maestros, de Samuel Socorro. Más límites de presentación de arte pirotécnico de los maestros, de Samuel Socorro. Más límites de presentación de arte pirotécnico de los maestros, de Samuel Socorro. Más límites de presentación de arte pirotécnico de los maestros, de Samuel Socorro. Más límites de presentación de arte pirotécnico de los maestros, de Samuel Socorro. Más límites de presentación de arte pirotécnico de los maestros, de Samuel Socorro.